¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hacía un montón de tiempo que no grababa un vídeo así, en el que yo saliera a cámara Tampoco es que os perdáis nada, pero es verdad que ya tenía ganas de hacer un vídeo eso, así, ¿no? De tú a tú, ¿no? Y hoy vengo a responderos dos de las preguntas que más me habéis hecho en los últimos seis años Una enlaza con la otra, podría ser por así decirlo una misma pregunta, con dos respuestas Pero la verdad es que es una pregunta que creo que es fácil de responder Porque Victorinox da la respuesta en los catálogos, ¿vale? Al menos en los dos últimos Lo que pasa es que muchos de vosotros me escribís y creo que hay una serie de confusiones O hay gente que yo creo que hace vídeos en YouTube Y no estoy hablando de gente que suba contenido en español, ¿vale? Sino más bien gente que sube contenido en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos Que creo que da una respuesta errónea a la pregunta que hoy os vengo a responder Y es, la primera, ¿qué tipo de acero usa Victorinox en su hoja? Y la segunda, ¿de dónde procede ese acero? Y hoy os voy a dar la respuesta A la primera pregunta, chicos, es muy fácil de responder Porque Victorinox da esa información Y a la segunda pregunta seré yo quien os responda Y por otro lado, en la segunda parte del vídeo Ya que el vídeo vamos a dividirlo, por así decirlo, en dos partes Vamos a hablar de las últimas novedades que se han filtrado de Victorinox, ¿vale? Para lo que queda de año Así que nada más, un vídeo diferente, un vídeo distinto Al que estáis acostumbrados a ver aquí en Big Spain Pero no por ello menos importante Pero antes de irnos al meollo Como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, chicos, pues nos hemos venido hasta la computadora Para resolveros todas esas dudas que tenéis acerca del acero de Victorinox Y lo voy a hacer gracias a esos cinco archivos que estáis viendo La primera pregunta se resuelve de manera muy, muy fácil Y es, ¿qué tipo de acero usa Victorinox? Y es la propia de Victorinox Quien nos dice el tipo de acero que usa ¿Dónde o cómo? A través de los dos catálogos que estáis viendo Tanto del del 2015 como el del 2017 Nos vamos a ir a ellos Vale, aquí tenemos el del 2015 Y en la página, creo recordad, número 8 Aquí está, chicos En la parte de abajo Nos habla sobre el acero que usa Y el tipo de acero que usa, ¿vale? Aquí estáis viendo que pone Todos los componentes de las navajas Salvo los remaches Son de acero inoxidable martensítico Se llama Y aquí nos da una breve descripción Pero es que si nos vamos a este apartado A la primera A donde habla de la hoja, ¿vale? Ellos le ponen una referencia interna La 1.4110 Pero nos dice que la abreviación O sea, el tipo de acero que usa Es el X55CRMO14 ¿Vale? Y aquí a través de esta tabla Nos dice de qué está compuesto Como estáis viendo, ¿vale? No es ni un 440 Quizás puede parecerse O un 440C O lo que sea, ¿vale? O lo que hayáis oído o visto Pero chicos Aquí pone Victorinox bien claro El tipo de acero que usa Y es un tipo de acero Que por sus características ¿Vale? Por los elementos que lleva Sale este nombre X55CRMO14 ¿Vale? Repito, lo tenéis en el catálogo del 2015 Además nos habla En esta página Es muy llamativa O siempre digo que es muy recomendable Mirarse el catálogo No solamente para saber los modelos, chicos Sino para saber Toda la información acerca de Victorinox Si os fijáis aquí Aquí os explica el tipo de empaque El tipo de embalaje Las cajas Aquí os habla del material de las cachas O sea, es 100% recomendable Que todo el mundo tenga Un catálogo de los modernos Para conocer Todo sobre el mundo de Victorinox Si nos vamos al catálogo del 2017 Más de lo mismo, chicos Creo que varía un poquito la hoja Lo vais a ver ahora Seguimos pasando Fíjate O fijaros Aquí os dice Las referencias Según el tipo de cachas Los colores Todo lo que siempre me preguntáis Lo tenéis en un catálogo, chicos Y aquí De manera más grande Vemos a la derecha El material de las cachas ¿Vale? Y la explicación de los materiales Y aquí a la izquierda Otra vez Nos habla Del acero inoxidable Y aquí quizás Lo veamos un poquito más claro Y volvemos a ver Que en la hoja El acero Es exactamente el mismo El X55 Cerremó 14 Y cuyos elementos Los porcentajes Son esos que veis ahí Ojo, chicos Porque podemos ir un paso más allá Coger una tabla de aceros Que yo tengo esta tabla Que me vuelve loco Que cuando empecé A investigar sobre los aceros La descargué de internet ¿Vale? Y me va genial Y podríamos mirar Un poquito En esta tabla Donde estaría más o menos Ese X55 Cerremó 14 ¿Vale? Aquí si nos fijamos En el carbono ¿Vale? Pues nos dice Que tiene un porcentaje De entre 0.48 Y 0.60 Pues más o menos Más o menos Quizás Estaría por aquí Es verdad Que se parece A un 4.40 Pudiese ser Pero no podemos afirmar Que es un 4.40 Cuando en realidad No lo es ¿Vale? Si nos fijamos también En el porcentaje de cromo Estaría entre un 13 Y un 15 Por lo que nos dice Esta tabla Que es 100% fiable Nos dice que un 4.40 A suele estar Entre un porcentaje De cromo Entre 16 Y 18 En este caso El acero inoxidable De Victorino Está entre 13 Y un 15 Por lo tanto Repito No es un 4.40 Puede ser algo parecido Sí Pero no lo es ¿Cómo se llama El acero que usa Victorino X55 CR Mo 14 O sea Es que no hay ninguna duda Y si nos vamos al molideno Pues sería exactamente lo mismo Comparar un poquito Lo que lleva Fijaros 4.40 A Llevaría un 0.75 Ahí sí que se parecería bastante Y de vanadio Lleva un 0.15 Sin embargo El 4.40 A Como estáis viendo Según esta tabla No lleva Ningún porcentaje De vanadio ¿Vale? Espero que Bueno De esta manera Como estáis viendo Es muy sencillo Saber el tipo de acero Que lleva Victorinox Y además Sobre todo El porcentaje de metales Que lleva De elementos Que lleva ¿Vale? Así de sencillo Y fácil Otra de las preguntas Otra de las preguntas Que me habéis hecho Muchísimas veces Durante todos estos años Es ¿De dónde proviene Ese acero Que Victorinox compra Para realizar Su hoja Esa hoja Tan famosa De Victorinox Pues la verdad Es que creo Que a través de las redes sociales O a través de internet Es difícil saberlo Pero yo tengo la respuesta ¿Por qué tengo la respuesta? Porque recordaréis Que yo estuve En la fábrica De Victorinox Haciendo el tour Y vi esos rollos gigantes Que Victorinox Tenía en el almacén A mí me hicieron Una ruta Para mí solo Y mi acompañante Donde me iban explicando Y dando una serie De datos Pues esos datos Que a mí me fueron Explicando A mí al final Me los dieron En un pdf Y esto es Un trocito De ese pdf Que me dieron Bueno De hecho me lo imprimieron Me dieron de recuerdo Esa información Y también me la enviaron Por pdf Y ahí como estáis viendo Nos dice que Los proveedores De ese acero Es Alemania O son mejor dicho Alemania Francia y España Chicos O sea que ese rumor Que siempre hubo Que el acero Que usaba Victorinox Salía de España Es cierto ¿De qué parte de España? Se hablaba que del sur Pero ya os digo Que esta documentación Que estáis viendo Es 100% real Me la ha dado Victorinox Y como estáis viendo Proveedores Alemania Francia y España Y además Algo muy curioso Chicos Nos dice Que a lo largo del año Usan 2500 toneladas ¿Vale? Y que 3000 toneladas Siempre las tienen En el almacén De stock Cuidado 3000 toneladas La verdad Es que me parece Una auténtica brutalidad Y que cuando llega Ese acero Chicos Se hace un control De recepción Donde se analiza El acero en sí Se hace una prueba De dureza Y se mira también La estructura del acero Y se hace un control De cantidades Obviamente Que no hayan comprado Una cantidad Y que les llegue otra Y por último Chicos Si queréis saber Más información Aún acerca del acero Que Victorinox usa Podéis iros a este manual De Victorinox Que está en español Es verdad que quizás Ya sea un poquito Ya difícil de encontrar Chicos Pero bueno Es el ABC De Victorinox Todo el mundo Lo tiene que tener Yo por suerte Lo tengo en papel Y la verdad Es que es algo De lo que estoy Súper súper orgulloso De tener Vamos a ir Aquí veis El proceso Mira Fijaros El desarrollo De la navaja suiza Donde encontráis Mucha información Que yo ya he dado Sobre Cuando cambió Las tijeras Cuando se introdujo La hoja Tipo pen O sea Muchísimas cosas Cuando se introdujo El boli Y el alfiler Todo lo tenéis En este Bueno Todo no Pero muchísima información La tenéis En este documento Quiero llegar chicos A el apartado Donde Hablan del acero Que era lo que veníamos a ver Espero no olvidarme Aquí tenéis El acero inoxidable Para los cuchillos Victorinox Si no conseguís Este Este PDF Vale Lo que deberíais hacer Es hacer una captura De pantalla A esta foto Que os estoy pasando Y leerlo Donde Victorinox Nos habla precisamente De eso Del acero inoxidable Que lleva los cuchillos Victorinox Nos habla un poquito También de los elementos Que lo forman También nos habla Del revenido Ya sabéis Una parte Muy muy Perdón El templado primero Una parte Tremendamente importante Súper necesaria A la hora De trabajar el acero Vale Y luego obviamente Del revenido Que es muy Muy importante Para que esa hoja Tenga una dureza Una flexibilidad Y los mejores Por así decirlo Las mejores características Para que esa hoja No se rompa Vale Luego hablaría Del pulido Y el afilado Y luego por último Nos habla De esos elementos El carbono El cromo Y el molideno Así que nada Gracias a todo esto Vuelvo a repetir Aquí tenéis Toda la información Que necesitáis Sobre el acero Que Victorinox Usa En sus herramientas Concretamente Mejor dicho En la hoja principal Que es Vamos El buque insignia De la marca suiza Bueno chicos Pues vamos Con la segunda parte Del vídeo Que como antes Os adelanté Son las novedades Que quedan por salir Para este 2019 De Victorinox Y comenzamos Con las primeras Que no es una filtración Porque Victorinox Ya lo ha hecho público Y son Esas dos Nuevas navajas Esos dos nuevos modelos En cachas de nogal El modelo Classic Y el modelo Hiker Bueno Volvemos a lo de siempre Chicos Victorinox Solo innova Cambiándole las cachas Bueno Podría ser La verdad es que Una Classic en madera Hay muy poquita gente Que la tenga Es verdad que salió Alguna edición Hace muchísimos años Pero ojo Porque una Classic Con cachas de madera Me mola muchísimo Me parece Bueno Que está muy bien Luego nos iríamos Al modelo Hiker Bueno Pues ahí sí que digo Que sin más Vale chicos Tampoco me llama muchísimo La atención Estaréis pensando Marcos No tienes review Del modelo Hiker En el canal Cierto No sé por qué Ha pasado el tiempo Y no le he hecho review Pero obviamente Cuando estas novedades Lleguen aquí a España Que falta muy poquito Muy poquito por salir Tendréis un vídeo De la Hiker Y de la Classic Que repito La Classic Si me parece Una buena opción Tengo aquí en la chuleta Apuntado también Que más novedades Aquí en el móvil Que más novedades Se han filtrado Para lo que queda De año Y es que en marzo Fijaros Ya en marzo Se hablaba de un cuchillo De Victorinox Ojo Un cuchillo No una navaja Un cuchillo De Victorinox ¿Y quién ¿Y quién ¿Y quién ha fabricado Ese cuchillo? Pues Que me trabo Los chicos De Comercial Muela ¿Vale? Que ya sabéis Que es el distribuidor Oficial de Victorinox En España Pues han hecho Un trabajo en conjunto Con Victorinox Y van a sacar Van a sacar Que ya os digo Que esto ya viene De marzo Un cuchillo Que lo tengo aquí No lo voy a mostrar ¿Vale? Tengo aquí la información Que pulula Por la red ¿Vale? Y es un cuchillo Que a mí me ha parecido Muy, muy, muy bonito Y especial Es un cuchillo Con una hoja Drop Point ¿Vale? Posiblemente Las cachas Sean en mi carta No sé el tipo De acero que lleva Me gusta bastante Lleva una cremallera En la parte superior Y la funda Si no me equivoco Es en Kydex ¿Vale? Y creo que hay una opción Que va con 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 Ferroceiro ¿Vale? Creo, creo Recordar ¿Eh? Así que Un algo Diferente A lo que estamos acostumbrados Primer cuchillo Por así decir Lo que Victorinox Saca Porque es verdad Que había unos cuchillos Que también había fabricado Muela hace tiempo Pero no le daban Mucho bombo ¿Dónde se va a vender Este cuchillo? No tengo ni idea De esta información Repito Que ni me la da Muela Ni me la da Victorinox Pero sí es verdad Que Es cierto ¿Vale? Que va a sacar Un cuchillo Victorinox Dentro de muy poquito La siguiente novedad Que Va a sacar Victorinox Dentro de muy poco Vamos, seguro Ya contábamos con ello Es la Year of the Rat En este caso ¿Vale? Hutzman Year of the Rat Año de la rata Y es que este año La navaja De China Por así decirlo Del año chino Va a ser La del año De la rata Os puedo adelantar Chicos Que la caja Mola un montón No es la caja De siempre Sino que la caja Desliza Es algo diferente Y que bueno Yo ya he visto el diseño Que corre por la red Y me ha gustado mucho Seguro que estáis preguntándoos Coño Marcos ¿Sube fotos? Ya sabéis que no Que Victorinox No quiere que adelante Nada Estoy hablando de algo Que está en la red Que está filtrado Pero no me gusta Poner fotos Para que luego No haya problemas Por así decirlo ¿Vale? Bueno Problemas en realidad No hay Pero siempre me piden Que por favor Que no adelante Cosas Porque es verdad Que llego A mucho público ¿No? Vale Year of the Rat Y por otro lado También tenemos Una que me ha gustado Muchísimo Que yo sé que muchos De vosotros Ya habéis visto Y es la White Christmas De este año Que va a ser Una super tinker Que me ha parecido Realmente espectacular Cachas blancas Con un diseño Muy bonito Con unos árboles Y con un pajarito Y sobre todo Lo que más me ha gustado Es que va a llevar Una especie Como de raviza O de cadenita Con una estrella En la punta O sea Eso me ha vuelto loco Y creo que va a ser Una de las White Christmas Si no la más bonita A ver Cuando la tengamos en mano Que se ha fabricado Hasta ahora ¿Y qué más? ¿Qué más contaros? Bueno, sí Hay un rumor por ahí Que posiblemente Haya Otra más Otra Victorinox más Para principios de año ¿Recordáis la La Victorinox de Navidad? Esa que solo salió En Suiza el año pasado Que era de color verde Bueno, pues hay un rumor Que dicen que este año Va a salir otra ¿Vale? Con cachas de madera Yo eso no lo tengo muy claro La verdad No he visto nada Oficial aún No he visto nada Que yo crea Que es oficial Y de momento Bueno No voy a decir nada Cerca de ella Lo que sí os digo Y que muchos me habéis preguntado Es que ha llegado a España Al menos a España Una Excelsior Con cachas camufladas Me parece brutal Es preciosa Es bonita Ya sabéis que la Excelsior Tiene una línea Muy, muy, muy fina Para llevar una navajita En el bolso Y ya repito Ha salido con cachas De camuflaje ¿Eso qué es? Bueno, pues eso No tenemos muy claro Qué es Comercial Muela La ha sacado a la venta Aquí en España Ya sabéis que la podéis encontrar Ya en Cuchillería Gómez de Pamplona Pero realmente No sabemos Si es una novedad Que ha sacado ahora mismo Victorinox Porque no la ha anunciado En ninguna red social Ni siquiera se puede comprar A través de la web De Victorinox Así que no sé Si queréis haceros con una Ya sabéis que podéis hacerlo A través de la web Del colaborador del canal Aquí en España Cuchillería Gómez de Pamplona Os digo que es Una edición muy limitada Tampoco es que sea Nada de otro mundo Pero bueno Es una navaja muy baratilla Y que ya os digo En esa medida Y con cachas de camuflaje No habíamos visto nada Hasta ahora Así que chicos Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si lo ha hecho Un vídeo diferente En dos partes Por así decirlo Si lo ha hecho Si os ha gustado No dudéis en apoyar el vídeo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y recordad Chicos también Que tenemos un colaborador En México Cuchiller La navajería De México La mejor tienda Del coleccionista Sin ninguna duda De todo el mundo Además de ser Distribuidor oficial De Victorinox En su país En México Y ya sabéis Que sois muchos los mexicanos Que me seguís Al igual Que muchísimos latinos Así que nada más chicos No me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Vic Spain En vuestro canal Favorito De Victorinox Chao Chau Chao Gracias por ver el video.